Hemos venido hasta este centro de formación online de Zaragoza por dos motivos. El primero conocer su oferta educativa que eligen más de 12.000 alumnos para mejorar su currículum, pero también para que nos cuenten cuáles son los puestos de trabajo que ofrecen. Desde 2002, SEAS ofrece una alternativa formativa que se desarrolla fundamentalmente a través de Internet. Actualmente gestiona unos 400 programas de formación basados en la tutorización y seguimiento del alumno, que se reparten en cinco líneas de trabajo. Hostelería, audiovisual, diseño, estudios universitarios y línea técnica. Para garantizar el crecimiento y avalar su oferta colaboran con diferentes centros educativos, como la Escuela de Hostelería de Sevilla o la Escuela de Diseño de Valladolid. Además, también han establecido alianzas con universidades. Bajamos con dos universidades, por un lado con la Universidad Católica de Ávila, que avala nuestros títulos técnicos de SEAS y trabajamos con la Universidad de San Jorge, con la cual impartimos titulaciones de grado y también avala títulos de diferentes líneas de negocio que tenemos en marcha, como es la línea de FP audiovisual, como es la línea de designo y como es actualmente la línea de hostelería que la acabamos de poner en marcha con el aval universitario hace unas poquitas semanas. Pero además de ofrecer formación, en SEAS cuentan con acuerdos con más de 3.000 empresas para garantizar a sus alumnos la posibilidad de realizar prácticas, algo que en ocasiones supone una entrada al mercado laboral. El factor más importante de que el alumno elija nuestros estudios, porque son conocedores de que trabajamos mucho de cara a la empresa y que luego el nivel de inserción del alumno que ha realizado nuestros estudios es bastante alto en el mercado laboral. Aunque toda la oferta formativa de SEAS se imparte a través de Internet, el centro cuenta también con salas como esta donde se organizan actividades presenciales, como talleres o seminarios con los que los alumnos pueden complementar su formación. Toda una oferta de servicios que han elegido más de 12.000 alumnos de España e Hispanoamérica y que se coordina desde esta oficina gracias al trabajo de 220 empleados, un equipo humano que no ha dejado de crecer desde el nacimiento de la empresa. En SEAS estamos continuamente buscando incorporaciones para los diferentes departamentos. Concretamente, en este momento tenemos una oferta abierta para dos personas en el departamento de asesoría docente. Son personas que deben tener un perfil comercial y ante todo un compromiso ético con los valores de la empresa. En el caso de que estén interesados, que se pongan en contacto enviando un correo electrónico a rrhh arroba estudiosabiertos.com